¿Tienes un negocio o quieres comenzar tu negocio y te gustaría saber cómo funciona la cuenta bancaria de una compañía o un negocio en los Estados Unidos? Bueno, pues en este episodio te cuento los detalles. Hola y bienvenidos a este episodio de Y tú también puedes. Les saluda su amiga Miriam Janet. Una de las claves del éxito en los negocios es que se haga un buen manejo de las finanzas. Ahora, en lo que tiene que ver con las finanzas entran nuestras cuentas bancarias. Así que es muy importante que si nosotros tenemos un negocio o vamos a empezar un negocio, sepamos cómo manejar la cuenta de nuestro negocio o nuestra cuenta bancaria empresarial de la manera correcta. Ahora, antes de entrar en el tema, es importante que tú sepas que existen ciertas entidades legales que requieren que la cuenta bancaria esté a nombre del negocio. ¿Cuáles son estas? Bueno, en el caso de una LLC y una corporación, si existe una cuenta bancaria, la cuenta bancaria tiene que estar a nombre tanto de la LLC o a nombre de la corporación. Aquí no hay vuelta de hoja, amigos. No se puede tener una cuenta personal que la estemos usando para la LLC. No, la LLC y la corporación tienen que tener su propia cuenta bancaria. Ahora, ¿cómo la sacamos? Bueno, una vez que nosotros hemos registrado nuestro negocio en el estado y establecido nuestro contrato operativo, podemos aplicar para un número federal de empleador con el IRS. Una vez que el IRS asigne ese número de federal de empleador a nuestra LLC o a nuestra corporación o a nuestra empresa, nosotros podemos ir con esos documentos, es decir, los artículos de organización o los artículos de incorporación, nuestro contrato operativo y nuestro número federal de empleador a un banco para que nos expidan o nos abran esta cuenta bancaria a nombre de la empresa. Ahora, en el caso de las personas que registran un negocio como un Trade Name o un DBA Name, básicamente registran un nombre para poder realizar actividades comerciales. En esos casos no es requerido por la ley que la cuenta bancaria esté a nombre del Trade Name o el DBA Name. Ellos pueden utilizar su cuenta personal para recibir los ingresos de su negocio. Ahora, yo les recomiendo personalmente que si van a emprender cualquier actividad comercial con la meta de establecerlo como un negocio, que tengan una cuenta bancaria exclusiva para el negocio. Esto les va a ayudar a ustedes a ver si realmente es en un negocio que es rentable, es decir, que si ese negocio realmente está produciendo las ganancias y si vale la pena continuar, ya que en el caso del Trade Name o el DBA Name, si ustedes mezclan los fondos del negocio con los fondos personales, pues realmente no se van a dar cuenta cuánto dinero está generando realmente esa actividad comercial, o es más difícil que ustedes se den cuenta. Entonces, mi recomendación personal es que si ustedes registran un negocio como un Trade Name o un DBA Name, es que también saquen una cuenta bancaria y la manejen como una cuenta separada de sus fondos personales. De esta manera, ustedes pueden darse cuenta de cuál es el flujo de efectivo, qué tanto dinero están invirtiendo, qué tantas ganancias están sacando, etc. Ahora, ¿cómo se maneja la cuenta bancaria de un negocio? Bueno, básicamente todo el dinero que tus clientes te paguen por tus servicios o por tus productos, tú lo vas a depositar en esa cuenta bancaria y todos los gastos que tú tengas que hacer, es decir, si tienes que comprar materiales o si tú tienes que comprar algunos productos o si tienes que pagar algunas pólizas de seguro o algunas pólizas o algunos servicios, tú lo vas a realizar desde esa cuenta bancaria. Ahora, en el caso de que tú vayas a financiar algún vehículo o alguna maquinaria para uso exclusivo del negocio, en ese caso también ese dinero que tú vas a estar pagando por ese financiamiento o por ese vehículo tiene que salir desde tu cuenta de operaciones. Ahora, si tú vas a tener empleados, igual, el dinero que les vas a pagar a tus empleados tiene que salir desde esa cuenta de operaciones. Ahora, es una preferencia si tú quieres tener dos cuentas bancarias, una cuenta para operar y luego tener una cuenta exclusiva para payroll y desde esa cuenta pagarles a tus empleados. Esto ya es un proceso administrativo y se deja a preferencia del dueño. El punto es que todo lo que tenga que ver con los gastos del negocio tiene que salir de la cuenta bancaria del negocio, al igual que todas las entradas de ingresos o todo el dinero que reciba el negocio. Ahora, es muy importante, muy, muy importante, que si tú vas a poner dinero personal en esa cuenta bancaria, tú documentes que ese depósito que pusiste es un dinero personal tuyo, ya sea que lo hayas sacado de una línea de crédito o que lo sacaste debajo del colchón o si te lo prestó alguien más, es muy importante que lo documentes, sobre todo en el caso de si tú no tienes un contador. Ya que hay muchas personas que van al final del año con un preparador de impuestos, le entregan sus estados de cuenta bancarios y el preparador de impuestos asume, sin preguntar muchas veces, lamentablemente, que todos esos depósitos son de clientes, cuando muchas de esas ocasiones en realidad eran préstamos que se tomaron o dinero que le pertenecía al dueño. Ahora, otra cosa que también vas a pagar con tu cuenta de operaciones son las tarjetas de crédito que tenga el negocio. Si tú estás usando alguna tarjeta de crédito para el negocio, tú vas a efectuar ese pago desde tu cuenta bancaria de operaciones o desde la cuenta bancaria desde donde opera el negocio. Ahora, un error que cometen muchas personas es que comienzan a utilizar la tarjeta del negocio para pagarse por ciertos gastos personales, como llega el fin de semana y quieren echarse una cervecita y se van a la licorería y pasan la tarjeta. O de repente quieren ir al mall con la familia y ahí están comprándole cosas a los niños o a la esposa con la tarjeta del negocio. Y esto es un error. Si tú necesitas gastar o utilizar algunos fondos del negocio para cubrir ciertos gastos personales, lo correcto es que tú te transfieras esos fondos a tu cuenta personal y desde tu cuenta personal realices los gastos personales que tengas que realizar. Ahora, esto lo puedes hacer ya sea con una transferencia, te haces un cheque, vas a la ATM o al cajero automático y sacas el dinero y ya tú puedes realizar los gastos personales. Ahora, si tú quieres hacer una carne asada para tus trabajadores, tal vez comprar algunas cervecitas para el fin de semana, invitar a sus familias, en ese caso ese sí pudiera calificar para un gasto del negocio, pero tienes que documentarlo. Es decir, que tienes que hacer notas de lo que sucedió y que fue básicamente como una company meeting o como una fiesta de trabajo, ¿verdad? Para que tú puedas deducirlo de impuestos. Y sería el mismo caso si tú quieres hacerle un regalo a alguno de tus trabajadores o algún cliente. Lo importante es que tengas documentado este gasto. Y en cuanto el gasto tenga que ver con algo tuyo personal o para uso personal tuyo o de tu familia, hay que transferirnos ese dinero a nuestra cuenta personal y entonces desde la cuenta personal realizar ese gasto que necesitamos. Ahora, esto es en lo que tiene que ver en cuanto a cuando tú quieres sacar dinero para poder realizar algunos gastos personales. ¿Qué hay acerca de tu compensación o la compensación que recibe el dueño? En el caso de la compensación que tú como dueño vas a recibir, eso va a depender del tipo de elección fiscal que tú hayas escogido al registrar tu negocio. Y aquí abajo en mi video les voy a dejar este video que hace algunas semanas que se publicó que habla acerca de cómo se paga el dueño de una compañía. Y en ese caso, ya dependiendo del tipo de elección fiscal que tú tengas, si tú tienes que recibir un cheque de payroll o un cheque de nómina donde hay retención de impuestos, pues sería lo mismo. Ese cheque tiene que salir de la cuenta de operaciones, ya sea mediante un depósito directo o una transferencia o incluso un cheque por escrito. Entonces, a manera de resumen, nosotros debemos de manejar las finanzas del negocio separadas de nuestras finanzas personales. Y todos los gastos habidos y por haber en los cuales nuestro negocio incurra, es decir, si financiamos un vehículo, si sacamos fiados, si pedimos un préstamo, si le queremos hacer un regalo a alguien, en todo lo que tenga que ver con las operaciones del negocio, se tiene que manejar desde la cuenta del negocio. Y bueno amigos, esta es la información que quería compartir con ustedes el día de hoy. Espero que este video les haya sido útil. Si es así, regálenme un like y no se olviden suscribirse a mi canal, activar la campanita y compartir si les gustaría recibir recursos e información acerca de cómo pueden establecer, hacer crecer y tener éxito en su propia compañía dentro de los Estados Unidos. Gracias por acompañarme una vez más a este programa y tú también puedes.